lecturas del martes 25 de junio martes de la decimosegunda semana del tiempo ordinario en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén primera lectura lectura del segundo libro de los reyes en aquellos días senaqueri rey de asiria envió mensajes para decir a esequías díganle esto a esequía rey de judá que no te engañe tu dios en el que confías pensando que no será entregada jerusalén en manos del rey de asiria sabes bien que los reyes de asiria han exterminado a todos los países y crees que sólo tú te vas a librar de mí esequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó luego se fue al templo y desenrollando la carta delante del señor hizo esta oración señor dios de israel que está sobre los querubines tú eres el único dios de todas las naciones del mundo tú has hecho los cielos y la tierra acerca señor tus oídos y escucha abre señor tus ojos y mira oye las palabras con que senaqueri te ha insultado a ti dios vivo es cierto señor que los reyes de asiria han exterminado a todas las naciones y han entregado sus dioses al fuego porque esos no son dioses sino objetos de madera y de piedra hechos por hombres y por eso han sido aniquilados para que sepan todas las naciones que sólo tú señor eres dios entonces el profeta isaías hijo de amos mandó a decir a esequías esto dice el señor dios de israel he escuchado tu oración esta es la palabra que el señor pronuncia contra senaqueri rey de asiria te desprecia y se burla de ti la doncella la ciudad de sión a tus espaldas se ríe de ti la ciudad de jerusalén de jerusalén saldrá un pequeño grupo y del monte sión unos sobrevivientes el celo del señor de los ejércitos lo cumplirá por eso esto dice el señor contra el rey de asiria no entrará en esta ciudad no lanzará sus flechas contra ella no se le acercará con escudos ni levantará terraplenes frente a ella por el camino por donde vino se volverá no entrará en esta ciudad lo dice el señor la protegeré y la salvaré por ser yo quien soy y por david mi siervo aquella misma noche salió el ángel del señor e hirió a 185 mil hombres en el campamento asirio por la mañana al contemplar los cadáveres senaqueri rey de asiria levantó el campamento y regresó a ninibé palabra de dios te alabamos señor salmo responsorial recordamos señor tu gran amor grande es el amor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro dios su monte santo altura hermosa es la iglesia de toda la tierra recordamos señor tu gran amor el monte sión en el extremo norte es la ciudad del rey supremo entre sus baluartes ha surgido dios como una fortaleza inexpugnable recordamos señor tu gran amor recordamos señor tu gran amor en medio evangelio lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos no den a los perros las cosas santas ni echen sus perlas a los cerdos no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes en esto se resume la ley y los profetas entran por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición y son muchos los que entran por él pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida y que pocos son los que lo encuentran palabra del señor gloria a ti señor jesús reflexión jesús nos dice en el evangelio de hoy traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes esta es la regla de oro de la convivencia humana el amor a dios y al prójimo mandamiento primero del antiguo testamento será reconducido por el amor sin límites que llega al colmo de dar la vida por los amigos y amar al enemigo señor jesús dios mío te alabo y te bendigo porque tú eres bueno y misericordioso con todos sé que nunca llegaré a ser completamente como tú pero te pido al menos que mi amor sea un reflejo del tuyo de manera que los demás puedan encontrarte en mí amén